...partida en la sexta del programa del sábado queda última la yegua Saragata viene rápidamente por el centro de la pista Cucurumbea a ocupar el primer lugar viene hacia el segundo Queen Victory en el tercero Amor del Paso, en el cuarto se acomoda Ingram seguidamente trata de avanzar la yegua Wimburg por el centro y también trata de incorporarse Rivial en la pelea por el centro de la pista en la sexta carrera del programa del sábado Cucurumbea adelante con Rivial en el segundo, la pupila del Mucius Yagi anda muy cómoda en el segundo lugar Ingram en el tercero, en el cuarto Queen Victory, quinta Amor del Paso, del primero al quinto seis cuerpos luego trata de acercarse por el centro de la pista Estela Leidy cuando vienen en 22.4 los primeros 400 metros y están girando la última curva en la sexta del programa del sábado entran en la recta de las emociones, Cucurumbea adelante Rivial a la carga por el centro con el campeón Juan Vicente Tobar viene Ingram para el tercero, Cucurumbea por dentro, Rivial para el centro Rivial por la parte exterior, Sabino a dominar la sexta del programa del sábado vuelve Cucurumbea por dentro, Rivial a consentir a 10.000 y andole la victoria número 3.000 seleccionó Rivial número 12 con Tobar, victoria 3.000 para el Mucius Yagi segunda, Cucurumbea, tercera, Sola Leidy cuarta, Norte, Paso, del 5º, San Rango, Berlán Juan Vicente Tobar el jinete de confianza de la cuadra del Mucius Yagi quien muy contento va a recibir a su yegua rivial que con esta victoria llega a las 3.000 de por vida el Mucius Yadie llegando al número mágico de las 3.000 victorias y ahora es cuando hay Yadie para rato Juan Vicente Tobar allí Yadie felicita muy efusivamente al campeón Juan Vicente Tobar y allí va con su característico gesto paseando a la yegua rivial frente a las tribunas C, B y A en ese mismo orden en el hipódromo La Rinconada y el famoso pase de capote hablando en términos taurinos del Mucius Milar Fari Yadie 3.000 victorias para el gran campeón entrenador allí está Yadie la vuelta al ruedo en la pista del hipódromo La Rinconada felicitado por Ángel María Gudiño sin lugar a dudas una victoria muy merecida para el Mucius Yadie